¿Con quién? ¿Con las cuchis? ¡Cuchis! Le trajan a Chugar a Yossi todavía ¡Ay, qué bonita la pancita! ¡Chugar! 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 ¡Ya no! ¡Ya estamos gordos! ¡Se ven más embarazados! ¡Se ven más embarazados! ¡Se ven más preñados Chugar! ¡Ah, no! Yo si les inflo, les gano ¡Yo trillizo, llevo! Un coco De cinco, le mira allá, Chugar Hay suscriptores todavía porque traíamos unas camisas por ahí ¡Levanten la mano a los suscriptores! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Levanten la mano a los suscriptores que quieren camisa! ¡Quieren camisa! ¡Suscriptores! ¡Sí! ¡Vaya! ¿Cuántos son? ¡Yo creo que hay para ahí hay más! ¡Siete! ¡No puede traer! ¡Siete! ¡Vaya! ¡Hay siete y tenemos una camisa! ¡Va! ¡Chivo! ¡Jajaja! ¿Y dónde hay más? ¡Dónde hay más! 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 ¡hh! ¡Jajaja! ¡Ay, chele, chele, chele! ¡Ay, chele, chele! ¡Ay, chele! ¿Qué pasa con chele? Es que... Es que no me está acostumbrado a escuchar la voz de la Corina ¡Caldado, chele! ¡¡Choco, genial! ¡Caldado, chele, chele! ¡Ay, chele, chele! ¡Ay, chele, chele! y como no dijeron nada hay para ellos ya fueron a faezca ya se fueron todos le vamos a dar camisa él es para él no me digan que hablemos el trajero no te creo no tiene que haber de todo que tormento que va a caer ahorita no pasa nada que llueva y esta bendición del cielo la que le quede porque si hay una l busquen para él una l para él l, l, l ah vaya parecía l, l, l l, l, l necesitas grasa para que antes de frio que dice la fátima yo le dono, yo le dono fátima cuantas libras cuantas libras para la niña que anda aquí ah porque me ha traído usted pues si que le decía la fátima después de que salimos de la película me dice cuantas libras solo me acordaba de como me dicen a mi y me dice solo huesito y porque ojalá la joven le decía me decía hueso de hueso hueso de hueso casi te hacíamos no pero es que los huesos no pero es que los huesos ella era la señora del museo es que ese es el problema que uno estando delgado le dicen así como dice ella y esta gordo también también porque yo cuando estaba delgada que llegué a 105 la liria decía que si la tenía o sea cuando estaba hueso seco cuando estaba gordito créemelo yo no me cansaba ahora en ese ratito yo no aguantaba yo no aguantaba ni yo tampoco yo no aguantaba yo me cansé anda le jalando las aguas que bien jugó mira lo que ando lo más importante hasta el agua ya me cayó la primera gota mire hola hola lo bueno que alcanzamos a jugar y fue un partido éxito ay no yo 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 estoy amistoso ya que ya andaba ya andaba trancándole con todo yo 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 No creo Uno nervioso Imagínate yo Caminando a pie con los pies Imagínate yo nervioso Es mi primera vez que estoy aquí Es mi primera vez Qué bonito su carro usted Ya lo va a pedir también ¿Qué pasó? ¿Se vende? ¿Qué pasó? ¿No se ve? ¿No se ve? Ah, tiene el logo de 4K ¡Mire, ve! ¡Ela! Pero ni nosotros ¡Ela! ¡Ave el micro! ¡Ey, me llega, me llega! ¡Me llega! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ivan! 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 ¡Ela está chivo el logo de 4K! ¿Estás poniéndole un logo del canal? ¡No nos tocamos uno cada canal! ¡Ajá, hasta bien chivo! ¿Sabes hasta dónde nos llega? ¡Más que el papá ya puede hacer eso! ¡No me ha dicho! ¡No me ha dicho! ¡Efoca viejo! ¡Aquí está bien! ¡No me ha dicho! ¡Aun me ha dicho! ¡De logo del 4K! ¡Aun para el culto le dije! Y si hacemos logos del 4K y a los carros en el parqueo le pegamos su... ¡Y lo quiso! ¡Adiós! 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 ¡No nos dice! ¡No, nos dijo, pero está chivo! ¡Adiós, me sorprendió hasta dónde llega el cariño! ¡Ajá, sí! ¡Adiós, cada niño que nos tiene y los fieles que son a nosotros! ¡Sí, me sorprendió! ¡Sí! me sorprendió es que siempre aprendiendo si imagina es primera vez que la demás sin logo en carro ya se va a ir para hablar aquí no cae nada aquí como que viene el agua lloviendo de allá para acá pero sólo nos va a dar como un minuto así que preparémonos para correr y usted en el carro todavía se le fue la camisa lo siento al fin Dios nos quiere nomás terminamos el partido se vino el agua y estos pobres prójimos están jugando ahorita a mojarse no nos dimos puestos lo bueno es que logramos jugar el partido bien justo si estuvo bonito el partido la verdad estuvo chido estuvo tranquilo controlamos a Choco a tiempo los controles los árbitros y como si hubieran sido más bichos bichos de faeca es capaz de agarrar en pleito con el bichos con bichos cuando me quedan jugando así aca vale empiezan a leñar imagínese que hubieran otros jugáramos otros bichos contra el mismo modo de Chocollo no te dan duro no hay otra llena de timores otra vez no haga partido pero que feo osea no estuvo así que exageradamente porque se lo tranquilizamos y todo y le dimos la salida también al principio con eso demuestra previamente su carácter hecho leña que tiene porque para mí una persona que sea y que reaccione así tan rápido es peligroso imagínese que todo el tiempo tenemos que andarlo tranquilizando en un lugar no pero no pero en cosas de que por ejemplo que usted me diga Nayeli vos hiciste esto y yo le diga no cama o en eso que iba pero pero así ajá pero que también siento que también es una parte osea depende en que lugar que hay uno no no pero el no mira eso el no mira eso pues si es que hay que medir eso a mi lo que me da miedo es que a mi de nosotros le llegue a agarrar algo así eso si me da miedo un día que así va y que la agarre no y sinceramente a mi eso si me da miedo que el no le diga nada porque depende también de la persona que le diga cosas porque tampoco llega solo a decirte cosas así por así sabes que no me gusta que tome eso el choco así porque a veces tal vez la persona puede ser amigable pero con eso ya se entra como rivalidad porque ya no pasa por divertirse sino que ya lleva como rivalidad y entonces se pierde hasta la amistad después de llegar a perder osea la gente que por una vamos a poner todo es que me voy a mandar hasta redondel y luego para arriba si ajá aquí y allá y ya conoce aquí va si ah ya me cago que no conozcas coco claro si olo aquí pasamos olo aquí pasas vos ojalá y primero viendas la invisible viendas la invisible ah no ve vaya mire la comida tiene que ser un lugar de adentro pero si uno la gana adentro ustedes no tardan ah si esta lleno es mentira pero a donde va a haber pupusas adentro es que no hay donde porque dont Johnny me refiero a que usted la pira que no hay donde , que bueno callado chowszy calmado cho incluso calmado cho MH que no hay donde calmado chocollo calmado chocollo por que no hablo de cada ciento ascenderos pero vamos a ver entonces a donde nos vamos a ver a donde